¡Démano a los discos nuevos! ¡Suavecitos! ¡Suavecitos! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y el famoso! ¡Sicre que va! ¡Sicre que va! ¡Y es aquí! ¡Y es aquí! ¡Donde nace el ser! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Sabroso! ¡Esa noche! ¡Para Google los primeros 97! ¡El famoso Goku! ¡El Sonar y Son! ¡Sos amores, Globis, Pati! ¡Para la pequeña Pati! ¡La pequeña Merti! ¡Y siempre con la Tania! ¡SALÓN! ¡Panía! ¡Impresionante! ¡Sabroso! ¡Para Papá Tanque! ¡Bienvenidos hoy! ¡Los González de Caleras! ¡Ahora! ¡Para Toro Cotar! ¡Moyeca pareja! ¡Gadida Bigotrips! ¡Calle Góndel Arico! ¡Para Chico del Sabón! ¡Para el Rezo de la Patagésis! ¡Santa Bárbara! ¡El Perú! ¡Sí! ¡Para que Dios no tan loco! ¡Zaragosas! ¡Michelada en la Boteca! ¡Sabroso! ¡Mi compadre! ¡El famoso Luisito! ¡Soramón! 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 ¡Y siempre! ¡Para Sabo Pokémon! ¡Masajas de Calera! ¡Soramón! ¡Sabroso! ¡Esta noche! ¡Chula tus luces! ¡Chula tus laches! ¡Por eso te seguimos! ¡A todo el corazón! ¡Precieritos! ¡Los bandidos albanines! ¡San abenido coma! ¡Y se pegó en la maria! ¡Precieros! ¡Soramón! ¡Esta noche! ¡Saludos para! ¡Santos! ¡Que no lo dejaron salir! ¡Horros del infierno! ¡Para Chico SMD! Para el barrio 13, especial del amor Para Lidia, Arely Respe, Pérez Mises Y Ana Chanquito Sabrosos, Bania Bania, 97 Esta noche, con los famosos bigotris Los chicos de Sao Y con panes brillosos, como siempre con la bania Sabrosos, para Najera de México Esta noche, hay no quedas de coraza La hermosa carnita Y por su amor, el león Para Mopú, su amor, Mateo Su bebé camino, la bellaqueta Y su amor, Bracito Con los menos veintidós Para pobrecidades grandes, mercados morelos Con su amor, iglesias Y Ana y su amor, el mami Para Creción Y la banda de Guacán Impresionante Mi compadre en la parodia Y siempre con la barria Mi samba Bienvenidos hoy Para Panigos de Samba El banquito Chimotín Y la esquina de Sabor Y los panigos de Samba El visito Banidos Vázquez Para poner los palos del bar Para el chile Banigos Duque ¡No! Bania, 97 Esta noche Ya más aquí La bella Ross Para El córpe Y los primos de Gómez Con los primos de los 97 Para Món, Món y María Siempre salen Un abrazo Ya se demoró Para poter 10 Y compadre los tres cerros DJ Chate Y todos ya están Dime 100 conmín Para Món, Món y Marín La libertad El playa Món y María Y la hermosa Gaby ¡No! 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 Para Carlos y Chapacos de Saluga Chimbe con la paria Para Super Bet El patrico Super Tienda Santiago como Boxman Toda la potimanía Lleven los mejores eventos Chimbe con la paria Para la Madrid del niño Dios La famosa Bernanda Bueno noche Bloggerío para Lessie Llemenó a la paria Mertrucho de baño La boca de Oriel Berenice y Pita Chokinete Para Carlos Eriñez y Mariano El Tabogami y el famoso Chokinito Un sabor Berenice La maldita banda Garcero San Andrés Para Paco Cano, Antonio y el Botan Paulino y el Mauro Ahora Impresionante Para la bella de Nelly Y las chicas que se abren Para el Javi Calle caro de Xavi A que yo me iba tomando Panía Para carritos de Choluc Como siempre con la paria Para la bella de Nelly Todas las chicas del pistol Como siempre con la paria Para policos de Xavi El Patito Chimón Dueños de la calle Buenas noches Para el Javi Y su amor, 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 amor El Pico Smith Sabrazo Impresionante Para el famoso Pajecito La paquete de Chafablito de Montes Como dice un marcito Suave suavecito Pajitas de B Impresionante Además señores Para la bella Rose Siempre es patia Para la bella de Nelly El Patito Chimón Los Manitos Salvagini Para el Manito Chimón Tachino La Zajanacigo El Borrudo Las Jajanacigo Mable Impresionante Sonido Fania 97 Mara El Masonga Para Lisa En Isos Los Manitos de San Pablo Ya venimos, ya llegamos Los Junior 25 Para Chimón Como siempre que hace coba, coba rubia, el pello que quiso por rollear la cana, la hermosa fe, mi coba de verónica, coba rubia es pura, el pomazo con linda, para carla de latín y brisa, el pollo es amor y santi, dinastía coba rubia, tiene paña, para aquellos que echa pacos de chalura, el sapo bogemon, los kazajas de cadena, sabroso. Un saludo para Arturo Mancilla, el Javier Ramírez, siempre con la mano, un saludo a la maldita pana, los caseros a la tres, y siempre con la palma, para el Paco Carlos y ese mío, para botas paluino, hermano siempre paría, sabroso, el sapo bogemon, para los ojos negros, los chinos a maldita, La bella Rose, y la famosa, la primera, atasados, la bella Yusin, de la noche, Pania.